5 y 35 de la mañana cuando de pronto un patrullero con las sirenas encendidas baja a toda velocidad y... El vehículo policial termina de lado en pleno girón Pico Paya en la urbanización Las Delicias de Chorrillos. Tres autos sufrieron daños producto del impacto. El más afectado fue un taxi cuyo dueño asegura no saber cómo mantendrá a su familia durante los días que deje de trabajar. Él como se llama dice que se le han ido los frenos. Ya que de arriba como se llama venió queriendo frenar. Y ya bueno en el video se ve que él impacta contra mi carro. Y el policía al comienzo como que bueno se bajó medio prepotente y como se llama... Es más tuvimos todos los vecinos acá. Pero no hemos podido conversar nada con el policía. El policía no dice nada simplemente ya todo es de acuerdo a procedimientos de ley. Eso es lo que deduce él que todo se va a encargar los seguros. El único auto que fue trasladado en grúa hasta la comisaría de Mateo Pumacagua fue el patrullero de placa BNJ 344. Los otros autos, los afectados, tuvieron que ir por sus propios medios ante la falta de apoyo de los policías. Lo único que nos han dicho es que vayamos a poner la denuncia. Es todo lo que nos han dicho ahorita. No hay respuesta directa porque no ha venido alguien a tomarnos ni a revisar nada. Es todo lo que nos han dicho que vamos a ir a colocar una denuncia. Los agraviados y los vecinos de esta parte de Las Delicias cuentan que deben estacionar sus autos en la calle ante la imposibilidad de poder meterlos en sus cocheras debido a la nueva pista construida por la Municipalidad de Chorrillos. Esta bajada demasiado empinada no permite a este taxi que se encontrara estacionado fuera de la vivienda poder ingresar a su cochera. Y eso ocurre con distintos puntos en este lugar. Esto es una cochera también donde solían guardarse vehículos. Y desde el momento no pueden ingresar los carros porque no tienen esa parte de la vía de acceso. El tema es que antes que hagan la pista, que hagan este asfaltado de acá, hablamos con el ingeniero de obra, con el encargado que por favor bajaran como se llama un poco más para que pueda ingresar los carros, porque mire como ve ahí hay una rampa muy alta. Es una rampa muy alta que cuando tú quieres entrar con tu carro no se puede porque raspa todo el carro en la parte de abajo. Igual también al frente. En la comisaría de Mateo Pumacagua no ofrecen respuestas por lo ocurrido. Wilfredo y los otros dos agraviados sienten que están tratando de encubrir al conductor del patrullero, por lo que exigen el apoyo de otras instituciones públicas.